Como es de público conocimiento, el servicio de neonatología tiene una faltante de profesionales. Entonces, la dirección del Hospital Zonal de Esquel lo soluciona en parte obligando a los pediatras del servicio de pediatría del hospital a hacerse cargo del servicio de neonatología, con apoyo de los neonatólogos que quedan en el servicio. Eso a nosotros nos afecta como médicos de guardia de adultos de urgencias y emergencias directamente porque hoy a la mañana tuvimos una reunión con los directores del Hospital Zonal de Esquel donde nos informan que nos van a obligar a hacernos cargo de la guardia de urgencias y emergencias de toda la población pediátrica, no solo del Hospital Zonal de Esquel, sino de los 14 hospitales rurales y de Chile. Obviamente, nosotros estamos totalmente en desacuerdo con esa postura que tiene la dirección del Hospital de Esquel. Hace muchísimos años, nosotros somos médicos generales de adultos y hace muchísimos años que muchos de los compañeros no ven un niño, no atendemos niños. En realidad, nos capacitamos acá para la atención médica de adultos y ya atender un niño nos compromete a un montón de cosas, ya partiendo desde el punto de que no somos especialistas, que no somos pediatras. Obviamente, sabemos que hay una escasez del recurso humano, del personal de pediatría, que eso obviamente es ajeno a nosotros, que también hay una escasez del recurso humano y neonatología, que también es ajeno a nosotros, y por tal motivo nos tengan que venir a imponer que tenemos que hacer la atención de la urgencia y emergencia de la población pediátrica. No solo la demanda externa y la urgencia, sino que hoy en día la Guardia del Hospital Zonal de Esquel, además de esa demanda, también somos dos médicos de adultos que nos hacemos cargo de todas las salidas de ambulancias, accidentes en la ruta, en domicilios. Hacemos la atención de los hogares de tercera edad, hay ocho hogares de tercera edad en lo que es la ciudad de Esquel, que no cuentan con médicos a cargo de esos hogares y recae todo en la Guardia. Todo evento deportivo que haya en la localidad de Esquel, si pasa algo, llaman al 107, tenemos que salir nosotros como médicos de adultos a solucionar la urgencia. Hay que hacer alguna transfusión, viene a la Guardia, hay pacientes de paliativos que se complican en domicilio, vienen a la Guardia, las clínicas hoy en día no tienen guardias, entonces hay alguna complicación en una clínica, los médicos de guardia del hospital se hacen cargo del traslado, de la problemática también de las clínicas. Y la realidad es que es muchísimo trabajo, muchas responsabilidades para solo dos médicos de guardia, y también tenemos que empezar a priorizar. Y esto sería agregarnos una responsabilidad extra para la que no estamos capacitados. ¿A partir de cuándo les exigen que comience para atención pediátrica? Y la reunión fue hoy a la mañana, verbalmente se nos exigió que a partir de hoy ya empecemos a atender la población pediátrica. Hoy también renunciaron a raíz de todo esto dos pediatras del servicio del hospital, de acá del servicio de pediatría. Y bueno, o sea, nosotros vamos a seguir con nuestra postura, y queremos que la población sepa que la atención de pediatría, lo que es urgencia, va a ser atendida por adultos, y lo que es demanda espontánea, todo lo que se debería solucionar en un consultorio, deberán ir o a consultorio externo del hospital o a los centros de salud donde están capacitados y deberían hacer la atención primaria.